El Ministerio de Salud, Minsal, y el Ministerio de Obras Públicas, MOP, firmaron un convenio de cooperación que permitirá al MOP brindar asesoría técnica, financiera y legal en el proceso de construcción del nuevo hospital de maternidad. El compromiso fue suscrito por la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, y el Ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Gerson Martínez dijo que se busca ejercer una supervigilancia al proceso de construcción, así como agilizar y garantizar los más altos niveles éticos y de transparencia. Estamos conjuntando nuestros esfuerzos para contribuir a fortalecer todo el proceso constructivo del complejo hospitalario de maternidad. Como ustedes pueden observar, lo que se está construyendo aquí no es un edificio. Lo que la doctora está construyendo para el país es probablemente uno de los mayores complejos médicos hospitalarios del país. Por su parte, María Isabel Rodríguez se mostró satisfecha del apoyo que brindará el MOP a la cartera de salud. Estamos aprovechando la experiencia exitosa que Obras Públicas ha tenido, con sus obras que ya están terminando, queremos que nos acompañen en este final de la obra. Qué bueno que logramos que Transparencia Internacional, a través de Roberto Rubio, nos acompañe y dé fe de que lo que aquí se está, diría yo, tratando de completar en este enorme esfuerzo, porque como ustedes pueden ver, vamos a hacer una pequeña visita a los distintos complejos que contiene este edificio. Es un edificio que realmente es una respuesta que el Presidente de la República ha querido darle a la Madre Salvadoreña, es un complejo de atención materna, sobre todo materna y infantil. Reinaldo Marcelino, un mecánico soldador que forma parte de los más de 500 empleados que trabajan en la obra, manifestó su compromiso para que el hospital se entregue antes de finalizar el año 2013. Bueno, orgulloso, porque es un trabajo más para el país y sabemos que va a ser una ayuda para todo San Salvador.